Nominado a los Latin Billboards, premios Dove y Arpa, un dinámico escritor, cantautor y adorador que en sus presentaciones combina la Biblia, su música y la integridad familiar. Desde San Juan, Puerto Rico, Daniel Calvetti. En el punto especial de la Frater Ciudad San Cristóbal, el domingo 29 de marzo a las 10 y 18 horas. Y en la Frater Roosevelt, el sábado 28 de marzo a las 18 horas. Y el domingo 29 de marzo a las 7 y 12 horas. Entrada gratuita con el patrocinio de Radio Viva. El domingo 29 de marzo a las 18 horas.